Estando listos para dar inicio a la reunión acostumbrada de nuestro Comité de Seguridad Ciudadana, vamos a iniciar la reunión con el pasado de la lista. Por favor, señorita Secretaria General, sírvase para ser lista. Señor Sergio Mesa Salazar. Presente. Señor Juan Briseño Pomar. Presente. Señorita Ilia León Gutiérrez. Comandante PNP y del Fonso Raúl Moncada Baglietto. Presente. Mayor PNP Vladimir Aguilar Tinoco. En la comisión. Doctora Adela Juárez Guzmán. Señor Fernando Carreras Arabia. Presente. Señor Juan Carlos Camposecle. Mayor Martín García Mesones. Presente. Señora Carmela Segovia de Valencia. Ay, ¿qué era un señor alcalde? Muy bien, vamos entonces ahora sí a entrar en materia y quisiera que primero que nada se dé cuenta de los encargos de la semana pasada. Le damos el uso de la palabra al coronel Juan Briseño. Sí, señor alcalde, gracias. La semana pasada se dieron los siguientes encargos. En primer lugar, revaluar el mapa del delito que teníamos o que se está estructurando, incluyendo los datos que proporcionó la encuesta de Ciudad Nuestra. Al respecto, se acaba de terminar antes de ayer el primer semestre de estadísticas integradas y todavía no se ha podido concluir con integrar la información de la católica. Yo calculo que para la semana que viene debemos tenerlo ya concluido para presentarlo al comité. Con relación a los puntos que se han detectado en el distrito de comercialización de drogas, le agradecería que podamos pasar luego, cuando usted lo considere conveniente, a una sesión fuera de cámaras para señalar el tema. Y lo tengo en una presentación. Lo de la cartilla de seguridad se ha coordinado y está con la gerencia de comunicaciones, están haciendo el arte para la presentación ya oficial. Se brindaron los servicios de seguridad que se solicitaron para las actividades deportivas que se realizaron sin novedad. Y esta semana también, con respecto al cierre de Diagonal, debo señalar que esta semana cumplimos ya las cuatro semanas del periodo de prueba y que en el transcurso de la semana también se sostuvo una reunión con el gerente municipal y diferentes gerencias de la municipalidad con algunas de las personas directamente afectadas o directamente involucradas en el proceso de cierre. Eso es todo, señor alcalde, con respecto a los encargos. Muy bien, entonces, solo una brevísima precisión con relación al tema de las estadísticas. Estadísticas integradas ya tenemos nosotros como Seguridad Ciudadana, Serenazgo, y Policía Nacional. Lo que no se ha integrado es con el trabajo de la Universidad Católica. Así es, señor. Perfecto. Para que quede claro, para que no vaya a haber alguna sensación de que no venimos trabajando, algo que con bastante esfuerzo estamos haciendo desde hace semanas atrás. Yo tomaría la sugerencia que usted ha hecho, coronel Uliseño, para pasar a una sesión reservada y a partir de este momento lo que podemos hacer es entrar en esta etapa. A las personas que nos siguen a través de la web les vamos a pedir que por lo que vamos a tocar, que está referido a temas de puntos de microcomercialización de drogas que se vienen trabajando, por esa razón no vamos a transmitir esta información, porque es un tema, como la naturaleza misma del caso lo señala, de naturaleza reservada. Entonces, vamos a hacer un cuarto intermedio, digamos, en cuanto a la transmisión, pero nosotros continuaremos con nuestro Comité de Seguridad Ciudadana. Entonces, dejamos la transmisión en un momento y seguimos nosotros con la exposición que va a seguir haciendo el coronel Uliseño. Gracias. Con relación a la ordenanza que se está trabajando para informar al Comité que la semana pasada he tenido reuniones tanto con la señora Carmen Macías de Cedro como con el gerente del área de prevención del consumo indebido de drogas de debida, el doctor Aro. En ambos casos he recibido el ofrecimiento de un apoyo total, no solamente en el asesoramiento para la elaboración del documento, sino también para diversas acciones de carácter preventivo o de carácter de sanción administrativa que pudieran incluirse en él. Ese quería informarle al Comité. Bien. ¿Para cuándo podríamos tener algún proyecto normativo? Yo calculo que en 15 días, señora Caldea, que tener en cuenta que se vienen... No me puedo comprometer a trabajar esto puesto que tenemos un par de semanas bastante intensas con todos los eventos que tenemos y adicionalmente el cambio, la transmisión de mando que implica la venida de personalidades que se van a alojar en el municipio. Sí, sobre ese tema también vamos a hablar porque hay unos pedidos del Ministerio de Relaciones Exteriores. Pero sería interesante, coronel Luis Eño, que si pudiésemos nosotros, aprovechando de la relación que hay con Cedro, por ejemplo, pedirles a ellos que nos preparen algunos lineamientos de lo que debería contener la normativa, técnicamente hablando desde la perspectiva de esta entidad. Creo que eso nos ayudaría muchísimo, avanzaríamos bastante y deberíamos tener la norma lo más rápido posible vigente y además tiene que ser una norma que sea aplicable porque muchas veces nosotros tenemos el afán de preparar normas, pero al preparar normas hacemos normas muy simpáticas, muy buenas, pero que no son cumplibles. Entonces, al final del día, ¿para qué sirven esas normas? Una de las normas que nosotros tenemos que casi no se le da uso, aunque el otro día el señor Grilo está por acá, ¿no es cierto? Me comentó que habíamos ya retirado algunos vehículos que estaban abandonados en la vía pública. Muy buen trabajo realmente porque eso es muy importante, es ir limpiando el distrito. Y esa es una norma que se tiene, pero que está un poco dormida. Entonces, aprovecho que el señor Grilo está acá para reiterarle mi pedido de cada vez que se detecte un vehículo que está abandonado en el distrito, hacer los trámites respectivos para poderlo retirar y llevarlo a un lugar adecuado. Bien, cierro esta parte para volver a abrir con intervenciones voluntarias, si hubiese. Sí, coronel Luis, señor. Sí, permítame, también quería dar cuenta de un par de sucesos que han acaecido y que es digno que esté enterado el comité. Esta semana, el día miércoles, hemos recibido por primera vez ya para la ejecución de penas de servicios a la comunidad, de acuerdo a la resolución y al convenio que hicimos con el INPE, ya hemos recibido personas que están a cargo del control de la Gerencia de Seguridad Ciudadana y se ha coordinado con las diferentes áreas para ver el tipo de trabajo que pueden realizar en su jornada. Esta persona específicamente que hemos recibido es una persona cuya pena implica 400 horas de servicios comunitarios. Y por otro lado, se sostuvo la semana anterior una reunión con el señor general Javier Sanguinetti, director de la séptima región de la Policía Nacional, y se ha acordado ya iniciar los trabajos para que pueda ponerse en funcionamiento un módulo integrado de seguridad ciudadana, Policía Nacional, Municipalidad de Miraflores, en la zona de Santa Cruz. Entonces, era para hacer reconocer a todos los integrantes del comité estas dos acciones que son bastante relevantes y permiten enfrentar temas de seguridad integral en el distrito. Muy bien, una pregunta con relación al módulo, ¿cuándo lo tendríamos operativo? La idea y las coordinaciones que se han realizado implican por nuestra parte, tanto por la parte de la Gerencia de Seguridad Ciudadana como por parte de la Policía Nacional, podemos implementarlo lo más pronto posible, en términos de la distancia. El tema que tenemos es ver el acondicionamiento del local y dotarlo de las comunicaciones necesarias para que esté en contacto permanente vía internet con la comisaría y pueda también recepcionarse algunas denuncias, actuar como un módulo al que pueda acudir el ciudadano y no tenga que desplazarse hasta la comisaría. Esas particularidades son las que están tardando un poco, pero también estamos en coordinaciones con comerciantes de la zona que han ofrecido una participación activa para acelerar estos procesos. No me atrevería a decirle, pero yo calculo que serán unos 15 días o tres semanas como mucho, en los cuales podamos tener ya operativo este módulo, señor Alcán. Con relación a eso, tenemos que tener en cuenta que este módulo es una suerte de preparación remota, vamos a llamarlo así, a lo que nosotros queremos lograr, que es el establecimiento de una comisaría en la zona de Santa Cruz. Ese es un poco, no solo el anhelo, sino también el compromiso que hay con los vecinos en virtud del presupuesto participativo. Entonces, no hay que perder de vista el objetivo y sí aplaudimos la buena labor de poder integrar un módulo más rápidamente. Pero no hay que perder de vista el objetivo, eso es importante. Muy bien. Y con relación al tema de las personas que vienen a hacer el trabajo comunitario, necesitamos muchas manos, o sea que mientras más rápido se puedan integrar a las labores de la municipalidad mejor. La semana que viene, vienen dos personas más. Perfecto. Bien, le voy a pedir a la señorita secretaria general que dé cuenta de un documento que ha llegado, que tiene que ver justamente con el tema relacionado con la transferencia de mando. Nos están pidiendo bastante intervención, y fundamentalmente la intervención que nos piden es una intervención en seguridad ciudadana, ya lo hemos conversado, pero es bueno reiterarlo en el seno de esta comisión. También nos están pidiendo inclusive algún tipo de panelería con el cual se le pueda dar la bienvenida a los ilustres visitantes que van a venir para esta etapa de cambio de mando. Con relación al tema de la seguridad ciudadana, tenemos acá una comunicación, le pido a Roxana que por favor pase a leer. Oficio RE, número 22, guión C, guión BB, guión 58. Doctor Jorge Muñoz Huelz, alcalde de la Municipalidad de Miraflores. Tengo el agrado de dirigirme a usted para hacer de su conocimiento que el Ministerio de Relaciones Exteriores es el sector responsable del planamiento, organización y dirección de la transmisión del Mando Supremo 2011. Para este evento, se está evaluando la posibilidad de que algunos hoteles ubicados en su comuna, entre ellos el Hotel Marriott, cito en malecón de la Reserva 615 Miraflores, aloje a los jefes de gobierno, jefes de estados y altas autoridades invitadas por el Estado peruano a la ceremonia de transmisión de mando. En ese sentido, en mi calidad de responsable de la Comisión de Seguridad, mucho agradeceré su amable colaboración en la ejecución de este evento, disponiendo especial atención al ornato de los alrededores del Hotel Marriott. De igual modo, apreciaré brindar facilidades a la Policía Nacional, debido a que por seguridad se requerirá cerrar algunas calles aledañas, empadronar a los vecinos del área y coordinar horarios de los servicios de limpieza de la zona. Para mayores coordinaciones, puede contactar a la funcionaria diplomática Michelle Revilla o al correo electrónico mrevilla arroba relacionesexteriores.gov.pe o a los teléfonos 20-43-396. Atentamente, Arturo Jarama, Ministro, Director de Promoción de Inversiones, Ministerio de Relaciones Exteriores. Muy bien, después de la sesión del comité, les voy a hacer entrega de una copia para que sean repartidas tanto en las dos comisarías como en lo que es nuestra central de seguridad ciudadana. El doctor Sergio Mesa tiene también algo que informar en relación a una reunión que se ha tenido en los últimos días con los comerciantes, los cuadrantes que se vienen cerrando, las calles que se vienen cerrando. Doctor Mesa, por favor, si usted puede dar cuenta. Sí, señor alcalde. Bueno, efectivamente el día miércoles de esta semana hemos tenido una reunión a la cual se convocó a todos los comerciantes, tanto del pasaje San Ramón como del pasaje Figari, calle Bellavista y calle Francisco de Paula Camino. Asistieron entre 25 y 30 comerciantes y conductores de estos negocios y además de conversar sobre algunos temas referidos a ruidos molestos y las nuevas normas que emitió en la municipalidad, se hizo una evaluación del plan piloto de cierre de las calles Diagonal, Pasaje Olaya y la cuadra 2 de la calle Bellavista para ver cómo los comerciantes estaban percibiendo este plan que había implementado la municipalidad de Miraflores hace tres semanas. Hemos recibido los comentarios y sugerencias de los comerciantes, tenemos algunos temas que ajustar, señor alcalde, he estado presente yo en los fines de semana pasados viendo qué problemas se han resuelto con la implementación de este plan piloto, pero qué situaciones nuevas se han generado fundamentalmente en la avenida Pardo, donde efectivamente se ha recargado un poco el tráfico y se han producido ruidos molestos que también hemos tenido conocimiento por parte de algunos vecinos que nos lo han señalado, así como la disminución de la fluencia en algunos restaurantes de la calle Francisco de Paula Camino. Nosotros el día de hoy viernes y mañana sábado vamos a estar aplicando nuevamente este plan piloto del cierre de calles que tiene como objeto mejorar la seguridad en esta zona, ese es el objetivo principal, y reducir los ruidos molestos para los vecinos de esta zona, problema que viene de hace alrededor de dos décadas. Nosotros esperamos poder ajustar algunos de los detalles este fin de semana y hacer ya una evaluación integral la próxima semana, que ya serían cuatro fines de semana los que se estaría aplicando este plan, para ver si es que el cierre de calles continúa o si es que hay que hacer algunos cambios importantes para la mejor aplicación del mismo, lo cual será informado a usted, señor alcalde. Muy bien, muchas gracias. Un tema que nosotros hemos tenido también esta semana ha sido la inauguración de la ruta Mario Vargas Llosa, que es una ruta muy interesante que tiene la conjugación de, por un lado, reconocer una obra literaria importante del autor mencionado, y por otro lado, integrar a las personas a una serie de espacios que tienen Miraflores, espacios que ahora se están recorriendo a pie, o digamos, vamos a decirlo así, más se vienen recorriendo estos espacios, porque ya había mucha gente que los recorría a pie. Lo menciono porque esto va a traer una consecuencia interesante en el tema de turismo, y dado que tenemos a nuestro representante de la Comisaría de Turismo, sin prejuicio de todos los que hacemos el tema de seguridad ciudadana acá en el distrito, creo que es importante tomar en cuenta esto porque ya de hecho la noticia ha comenzado a circular, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. El día de ayer recibía yo información que me pasaba el gerente municipal y también nuestra gerenta de comunicaciones, de que agencias como EFE y otras internacionales habían comenzado a dar la noticia a nivel mundial. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a suceder que van a llegar algunas personas, van a llegar unos turistas y van a decir, quiero conocer la ruta barragiosa. Entonces, es importante que nosotros también tengamos siempre la acostumbrada seguridad. Nosotros hemos dicho que lo que le corresponde a una municipalidad para poder hacer estas rutas atractivas es dar seguridad, generar orden en las calles y tener espacios limpios. Básicamente es lo que nosotros hemos venido proponiendo desde el principio como parte de nuestro plan de acción, como nuestro plan de trabajo municipal. Pero no está de más reiterar o pedir que se refuerce la seguridad en zonas como el Parque Central, que es uno de los lugares de la ruta, en el pasaje Champañá, en Pardo, en el Parque Salazar, y también, ¿por qué no decirlo?, en la Casa Porras Barrenechea. Porque uno de los puntos que se ha tocado de esta ruta es justamente la Casa Porras Barrenechea, que queda en la calle Colina. Mucha gente no conoce la Casa Porras Barrenechea. Pero con este impulso que le estamos dando nosotros a la ruta barragiosa, estoy seguro que va a comenzar a llegar más gente a la Casa Porras Barrenechea. Bueno, entonces tenemos que tener bastante atención a estos puntos. Y como quiera que la calle Colina es una calle que en algunos aspectos de noche podría ser una calle no muy bien iluminada o cercana, digamos, al límite con Surquillo, pido una especial atención a esa zona. Y aprovechando que está Juan Carlos también, te pediría, Juan Carlos, nuestro subgerente de defensa civil, le pediría a Juan Carlos que, por favor, se dé una pasadita, no está de más una mirada a la Casa Porras Barrenechea, es una casa antigua, que está llena de libros, que tiene varios ambientes, y que ahora va a recibir más gente. Entonces, una mirada preventiva de defensa civil siempre es muy importante para estar algunos pasos adelante y que no tengamos que estarle tocando la puerta a la 28 para alguna intervención bomberil en la zona. Eso hay que estar... Yo creo que la 28 va a ser más efectiva mientras menos intervenciones tenga. Eso es lo más importante. Así se va a medir cómo va avanzando este Comité de Seguridad Ciudadana. Bien, hasta acá está esta etapa de informaciones y de interacción. Rosana, si les puedes repartir de una vez las comunicaciones a la Gerencia de Seguridad Ciudadana y a la Policía Nacional para que las tengan. No sé si hay algún punto que quieran compartir, algún vecino, algún miembro de la mesa. Señor Carrera, adelante, por favor. Señor alcalde, muy buenos días. A través de usted, saludo a todos los hermanos acá del Comité de Seguridad Ciudadana. Quería pedirle al coronel Briseño lo siguiente. Coronel Briseño, no tengo muy claro lo del INPE. Estoy recibiendo algunos correos. Quisiera que usted nos explique un poquito más lo del INPE. Soy un conocedor de las leyes. Creo que la gente también tiene derecho a redactarse a la sociedad. Hay a veces medidas justas, injustas. Eso solamente el altísimo lo sabe. En segundo lugar, señor alcalde, yo lo quiero hacer partícipe de la felicidad que me embarga por lo del puesto rápido, que es un inicio, la primera piedra a la comisaría, de la cual yo siempre estoy atrás de ello y sé que es una promesa electoral de usted. Este ha sido un gran paso agigantado y espero que se pueda hacer cuanto antes y ayudo para ello. Le pido a mis amigos de la Policía Nacional que, por favor, en nombre de los delegados vecinales y del vecino Miraflorino, que ustedes cuidan. Por favor, ponernos las pilas y si es necesario, muchos de los vecinos diremos presente. Tercer lugar, es sobre el tránsito. Si bien es cierto, el señor Grilo está haciendo grandes esfuerzos en esta ciudad que está un poco venida menos en tránsito, pido algunas colaboración y ayuda porque, por ejemplo, la grúa el día de ayer se requirió en tres oportunidades tres vecinos connotados y la misma que no estaba operativa. Por favor, porque esto inclusive en las redes sociales se hizo notar. Eso era... Ah, para finalizar, quedamos con unas charlas para el vecino, señor Briceño, tanto la Policía Nacional, la Juez de Paz, la Gobernación, para instruir al vecino, para decirle hasta dónde, cuáles son sus funciones y instruirlo. Asimismo, también la Policía de Turismo iba a colaborar con ello. Y una consulta que siempre recibo, la Policía de Turismo, a nuestro invitado y amigo, es en las noches. A veces tenemos algunos turistas que están con su mochila de todo nivel, a todo tipo de hotel, no solamente mochileros, sino se encuentran a veces un poco desorientados. Tenemos, gracias a Dios, a la Policía de Turismo, del Serenago, que siempre está atento. Pero me preguntan, en el día vemos a las efectivas, yo los he visto, en lo que es en la noche, si hay un servicio de la Policía de Turismo. Eso es todo, señor alcalde, muy agradecido. Muy bien. Bueno, yo quisiera resaltar el gran trabajo que está haciendo nuestra sugerencia de circulación terrestre. De verdad que ese es un tema que a veces es una de las áreas que menos se comprende, porque es muy difícil la labor cuando tenemos nosotros microbuses y líneas autorizadas desde Lima, Callao, Guarochirí, y algunas no autorizadas, inclusive trabajando en el distrito, con un crecimiento inorgánico del parque automotriz, con conductores que no respetan las reglas de tránsito, con pistas que nosotros ahora estamos arreglando, y en fin, con todas estas circunstancias que se describen y algunos otros elementos más. Entonces, es complejo el trabajo. Y además, con pocos recursos también, muchas veces, para poder acceder a un resultado rápido. En ese sentido, siempre cabe resaltar el trabajo que se realiza. Y la verdad que estamos muy contentos con el trabajo que viene realizando la sugerencia de circulación terrestre. Somos exigentes, sí, y seguiremos exigiendo también, porque eso es parte de la excelencia a la que camina, o hacia la que va dirigida a Miraflores. Pero yo creo que lo que tendríamos nosotros también que hacer es plantear algunas soluciones desde este seno, también, de cómo buscar mejoras en temas de circulación y en temas de uso de los recursos. Con relación al tema de la operatividad de los vehículos, sí tenemos un tema que tenemos que verificar continuamente. Los vehículos no pueden caerse. yo sé que eso es una una exigencia bastante alta, pero no pueden caerse ni las grúas, ni la grúa, ni las ambulancias, ni las unidades de patrullaje. Tenemos, por el tipo de uso que se le da a los vehículos, bastante obsolescencia en los mismos. Entonces, hay que también en algunos casos saber que no siempre lo vamos a poder tener a la mano, pero lo ideal sería tener toda nuestra flota operativa. Quiero pasar a otro tema, rápido. Como ustedes conocen, siempre hay actividades que se hacen en las calles, algunas de buena fe y otras no tan de buena fe, algunas dirigidas a causar algún tipo de impacto y algunas otras con el ánimo de mejorar, de crecer, de renovarse. En este caso, quiero referirme a alguna actividad que se está comenzando a programar, que no necesariamente es una actividad de muy buena fe. En las redes sociales está circulando una invitación a venir a echarse a los parques de Miraflores. Esto es un tema un poco provocativo, la actividad se llama Me duele la barriga, voy a echarme un ratito en el jardín. El término suena un poco gracioso, coloquial, inofensivo, ¿no? Pero se está programando para el domingo 17 de julio, entre las 3 de la tarde y las 7 de la noche, ¿dónde? En el Parque María Reige, en el malecón. Y dice, digamos, la nota de motivación por disposición, y además que es una nota, quiero hacer expresa alusión que es una nota absolutamente falaz. Por eso digo, hay algunas actividades que se programan con buena intención o con mala intención. Esta, al encontrar una nota falaz, llegamos a la conclusión que no necesariamente es una actividad preparada con buena fe. Dice, por disposición municipal, ahora está prohibido echarse en los parques de Miraflores. Si te echas, viene un cereznago y te para. Por eso, de manera pacífica, tomaremos una rica siestecita en el parque. Están invitados los perritos también. O sea, fíjense cómo comienzan a jalar gente, a llevar perros, a manchar el trabajo positivo que viene haciendo nuestra seguridad ciudadana, etcétera. Yo lo que pido es que estemos atentos y que no cometamos ningún exceso, porque lo que están buscando es eso. O sea, alguna situación excesiva de alguna posible represión. Pero ahí es donde tenemos que utilizar el gran criterio. Ojo, estemos preparados, criterio, vamos a planificar con anticipación qué cosas hacer, cómo enfrentar estas cosas con inteligencia, porque lo que busca este grupo es evidentemente ponernos a prueba. ¿Por qué no hace o por qué hace? Y si hace, ¿por qué hace mucho o se excede? Y si no hace, ¿por qué capacidad hay en acción? Entonces, señores, hay que buscar lo que siempre es difícil, el equilibrio. Pero tenemos que hacerlo, tenemos que estar preparados. Ese es un tema que quería no dejarlo pasar, porque es importante que tengamos conciencia de algo que están preparando. Como quiera que Miraflores está avanzando, como quiera que hay un reconocimiento en varios niveles de nuestro quehacer cotidiano y especialmente en seguridad ciudadana es que viene esta situación como para tratar de ponerle una pequeña piedrita en el zapato a nuestro quehacer o a nuestra labor cotidiana. No nos olvidemos que durante la semana hemos recibido además una serie de elogios por el trabajo en seguridad, por el trabajo en la incorporación de los serenos con discapacidad, etcétera, entonces evidentemente hay algunas personas interesadas en que esos elogios se aborren rápidamente. Dicho esto, otra vez vuelvo a abrir intervenciones libres si es que alguien quiere hacer una intervención. Coronel Briceño. Señor alcalde, solamente para responder al señor Carrera y a todos los vecinos para que comentarles en qué consiste este tema del trabajo de servicios comunitarios. En el marco de la política integral de seguridad del distrito no solamente se vio como en primera instancia el control de los actos delictivos, las faltas o faltas administrativas del distrito para garantizar la seguridad ciudadana, sino que también se fue un paso más allá para tratar de que la municipalidad de alguna manera se convirtiera en ente receptor de personas sentenciadas a servicios comunitarios para brindarles oportunidad que puedan cumplir su pena, reivindicarse y volver a reintegrarse a la sociedad en condiciones orales. Todas estas personas han sido sentenciadas por el Poder Judicial a penas de servicios comunitarios por infracciones, faltas que no son graves. Todos los hechos graves que se cometen son sancionados con penas efectivas, estamos hablando de penas que no son graves y que los juzgados tienen a ver sentenciar. en ese marco la municipalidad firmó un convenio con el INPE y fue reconocida como entidad receptora de personas sentenciadas a trabajos comunitarios bajo las circunstancias que estoy señalando y específicamente la dependencia de la municipalidad encargada del control del cumplimiento de esa sanción es la gerencia de seguridad ciudadana. En ese marco se ha incorporado una persona que viene realizando diversos tipos de trabajo a las jornadas que ha sido sentenciada o firma su libre control y no implica absolutamente ningún riesgo sino simplemente implica una oportunidad que tiene esa persona de pagar de alguna forma a la comunidad la infracción la falta o el delito leve que cometió y reintegrarse posteriormente a su vida normal. Reitero a esta comuna están siendo derivados miraflorinos que han cometido algún tipo de infracción falta o delito que no sea grave y que son sentenciados a jornadas de trabajo comunitario para que lo cumplan en el propio distrito y nosotros nos encargamos la gerencia de seguridad ciudadana se encarga de controlar que se cumpla este trabajo. Ese es más o menos lo que hay con respecto al tema del trabajo comunitario. Muy bien muchas gracias otro tema que nosotros vamos a tener en los próximos días es concretamente este domingo 10 es el famoso plantón móvil ¿quién ha escuchado hablar de los que están en esta mesa del plantón móvil? ¿no? ¿sí? a ver señor Carrero usted que ha levantado tímidamente la mano el plantón móvil pues este profesor es aquel lo que vamos a llevar a cabo el día domingo sobre la ecología y medio ambiente que quiere que queremos es menos combustión ¿no? de gases para nuestra querida atmósfera o capa de ozono ¿está bien? 20 ha tenido una nota ligeramente aprobatoria está bien este a ver el plantón móvil como bien se ha mencionado es una una intervención que busca pues generar conciencia para tener una mejor un mejor ambiente y ayudarnos con esta toma de conciencia a luchar por la ecología Andina la agencia Andina ya está recogiendo esta esta idea de la intervención que es una intervención entre artística cultural y ecológica entonces Andina ha reproducido y ustedes saben que Andina suelta la noticia y esto es tomado por muchos medios ¿no? dice Andina la actividad consiste en armar un bosque de plantas que se movilizará entre ciclos bicicletas patines etcétera en medio del tráfico desde el parque Salazar hasta el parque Kennedy por la avenida Larco esto va a ser este domingo a las 10 de la mañana desde las 11 horas entonces fíjense que esto coincide con actividades pero coincide con actividades que en sí no se van a tocar no se deben tocar entre sí nosotros tenemos Renuévate con Miraflores aquí en la zona central y el plantón móvil viene desde el parque Salazar hasta el parque Raúl Porras Barreneche de acá atrás esto lo comento yo sé que que es conocido por por nuestra Gerencia de Seguridad Ciudadana y por Circulación Terrestre y también entiendo que por la Policía Nacional pero en todo caso siempre es bueno reiterar que vamos a tener esta actividad porque esta actividad va a congregar no sólo a los a los ecologistas que van a hacer la intervención sino también a personas que van a querer venir a sumarse a ver que se iban a participar entonces hay que estar atentos con esta situación esto va a demandar más necesidad de seguridad de presencia física etcétera entonces hay que coordinar esto como parte de las actividades del fin de semana y regresando un poco a la reflexión de la otra actividad que se está programando en redes sociales que mencionaba hace un momento no hay que perder en cuenta que esto va a hacerse el día 17 y el día 17 está programado el curso de Wong entonces mientras que nosotros vamos a tener que ponerle mucha atención acá alguien nos quiere jalar la alfombra para otro lado entonces como dicen oído la música mucho no hay que decir porque ya es evidente por donde viene la mano bien algún otro punto si no hay temas adicionales que mencionar yo voy a proceder a generar algunas tareas como ya es costumbre vamos a pedirle a nuestra gerencia de seguridad ciudadana que coordine con la policía nacional del Perú para cubrir los servicios con ocasión de todas estas actividades que hemos mencionado acá le hace plantón móvil desfile escolar que viene también a futuro curso de UOM el desfile escolar es el día 16 el curso de UOM es el día 17 etcétera o sea ya ir programando desde allá yo sé que tienen mucha actividad en estos días pero por favor mucha atención también y encima cambio de mando hay un par de semanas tres semanas que son bien movidas en función a la exposición reservada que nos hiciera el coronel Briseño de los puntos de microcomercialización de drogas yo les voy a pedir que se comiencen a ejecutar los operativos para un mejor control de estas zonas de microcomercialización de drogas y además también que hagamos las coordinaciones necesarias para la generación de la norma que estamos previendo para el consumo indebido de drogas en las calles es importante reitero algo que de alguna manera se ha dicho pero creo que acá la incidencia o la gran labor va a estar en cabeza de la Policía Nacional del Perú la toma de prevención precaución y preparativos para el control para el tema de la transferencia de mando en Miraflores tenemos varios hoteles importantes acá se ha comentado uno de ellos pero también entiendo que el Parc Plaza también va a recibir parte de algunas delegaciones y en algunos otros del distrito como por ejemplo los hoteles Thunderbird y Double Tree aquí en Pardo están siendo acondicionados para recibir gente que viene a la transmisión de mando y cuando me refiero a gente que viene a la transmisión de mando no solamente me refiero a personalidades de estados o de gobiernos sino también me refiero a periodistas y gente en general que viene a cubrir la etapa de transferencia de mando me gustaría que se formule también un informe de lo que es el trabajo que se viene realizando de este plan piloto que ya viene pasando la etapa de piloto o sea ya se está manteniendo en el tiempo de lo que es el cierre de la avenida diagonal y el cuadrante de calles identificado como un cuadrante que necesita mayor seguridad y por último reiterarles pues que nosotros tenemos siempre que ser muy cuidadosos con los mensajes que estamos dando he escuchado en algunos en algunos centros comerciales concretamente en algunas tiendas que hay personal de las tiendas que dice esta zona cada vez está más peligrosa o hay mensajes no muy buenos con relación a algunas actividades de la zona yo creo que es los mensajes que nosotros transmitamos desde acá con nuestro personal con nuestro personal que ronda las calles en la medida en que sea un mensaje bueno positivo real además del trabajo que estamos haciendo vamos a poder hacer que este buen concepto del trabajo de seguridad ciudadana que nosotros estamos haciendo sea conocido y sea difundido he escuchado también que hay algunas quejas en sí que son parte de estas cosas estas sensaciones de entre comillas inseguridad con lavadores de carros los lavadores de carros y cuidadores de carros son transmisores de en muchos aspectos de situaciones de no muy buena seguridad porque ellos son los que te dicen si tú no me pagas un sol dos soles te rayo el carro y estos están aquí en la zona del parque central están en porta están en torno a las tiendas WOM entonces ellos son los generadores de esta sensación que no es buena pido un mejor control también en ese sentido bien no tengo más temas que compartir con ustedes si no hay algún otro elemento adicional de parte de la mesa daríamos por levantada entonces la sesión del comité de seguridad ciudadana de la fecha ¿qué número es coronel? la vigésima cuarta reunión del comité de seguridad ciudadana muchas gracias por el esfuerzo de todos los presentes hasta el próximo viernes gracias